¿Cómo será la transición? El viernes se reúne la comisión electoral y ahí ya comenzará la transición. ¿Está definido cuántos lugares está para cada uno en la comisión directiva o en lo que va a ser la dirigencia ahora para este periodo? Sí, lo seguro que está definido es 6, 5 creo que es, no quiero equivocarme. Pero está ahí, hay un temita ahí por porcentaje y eso que hay un lugar ahí que está definido. Bien, así que en esta semana se define cuándo estarás asumiendo oficialmente la presidencia. Sí, sí, lo más probable es que para el lunes ya esté, independientemente de ese número más que no nos influye en nada. Néstor, ¿ahora cuáles son los objetivos para este periodo? Y los objetivos, creo que tenemos muchos objetivos. Quizás no nos va a dar este periodo, pero vamos a tratar de sacarlo más urgente. Y lo que podamos sacarnos, tratar de meter todas las ganas y las fuerzas en algo que podamos hacer. Sabemos que la parte salarial, que es el punto número uno nuestro, no lo podemos tocar porque ya lo hemos comentado que ya está hipotecada esa parte por la directiva anterior que firmó por el quinqueño y está. No podemos. Pero sí tenemos muchas cosas para trabajar para el compañero, tema seguridad, tema de salud, a ver cómo podemos hacer que el funcionario está muy tirado en el tema salud y muy complicado. Y el tema vivienda también. Tenemos compañeros que están muy complicados en el tema de vivienda. Creemos que eso sí podremos llegar a un entendimiento, me parece a mí, con el señor Intendente. Que es posible, no se necesita una presión presupuestal. Tenemos todo, como siempre dije, dentro de la Intendencia. Y ver a esos compañeros, captar a esos compañeros junto con Servicio Social. Y darle una mano por ahí, ¿no? Néstor, no es solamente la parte de defensa del funcionario municipal, sino que tienen que mantener una institución y a su vez el complejo de verano o de vacaciones en San Gregorio Polanco. Sí, como tú lo dices, nosotros tuvimos, sacando cuenta, el complejo lamentablemente nos está dando pérdida, mucha pérdida nos está dando. Tenemos que mantenerlo 7, 8 meses con agua, luz y a alto costo. Y vamos a buscarle la vuelta, a ver cómo podemos hacer, si hacemos convenios con otros sindicatos, o alquilamos para gente que se está alquilando. Pero buscarle la manera de que sea viable, ¿no? De esta manera es prácticamente inviable, ¿no? Néstor, te consulto además, seguramente también otro de los propósitos es aumentar el padrón de socios para también equilibrar de alguna forma los números, como lo acabas de expresar. Exactamente. No te olvides que cuando se apartó el gremio de la cooperativa, muchos compañeros, porque no estaban de acuerdo por cierta irregularidad de Cuba Casi, tuvimos una baja tremenda de socios, ¿no? De mil y pico pasamos a tener 700 socios. Y aparte de eso, como ADEON, no vende servicio ninguno, la parte de gremiar, ¿no? Yo la tenemos en el salón y las casetas, como te dije. Muchos compañeros también nos los culpo, porque vos sabés que el salario nuestro es muy bajo, y pagar dos cuotas, pagar a nosotros y pagar a la cooperativa se le complica. Entonces optaron por la cooperativa, donde tienen para sacar una orden para la carne, para el pan, para una garrafa de gas, y dejaron el gremio para el costado. Pero yo le pediría a todos esos compañeros que hicieran un esfuerzo y que nos acompañaran, y que se afiliaran al gremio. Se afiliaran, una pagando más fuerza a nosotros, y otra por la parte económica, como te digo. ADEON, no voy a decir que está con los números en rojo, pero no tiene dinero para hacer muchas cosas que queremos hacer, ¿no? Bien, Néstor, muchas gracias y éxitos en esta gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y tengo que agradecer a todos ustedes, una vez u otra no hicieron alguna nota, y saludarlos en el Día del Periodista, a ustedes que también son trabajadores, igual que nosotros, ¿no? Hoy tienen su día libre, día doble, y espero que lo disfruten. En el saludo a ustedes, saludo a todos los compañeros. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!